buenos días vamos a hacer una un programa en python ahora que permita crear un archivo en el cual vamos a grabar vamos a almacenar nombres y calificaciones o notas entonces como ya lo habíamos dicho primero vamos a en r vamos a colocar la ruta en este caso en el pendrive que está en el de y en la carpeta datos los cuales se van separando por el h después vamos a pedir el nombre de la asignatura y ese va a ser el nombre del archivo pero el archivo tiene que ser punto txt entonces le agregamos el punto txt a este nombre de asignatura así que por lo tanto ahora ya lo podemos abrir y vamos a decir a igual a open y vamos a crear r más n que será la ruta y el nombre y lo vamos a escribir write que significa escritura y ahora ya creamos la asignatura abrimos el archivo creamos el archivo con el nombre de la asignatura y vamos a pedir los nombres y los datos entonces vamos a decir que es de estudiante vamos a decir impulsos estudiante estudiante y no sabemos cuántos estudiantes vamos a almacenar asumamos eso entonces vamos a decir que igual sea distinto de y voy a usar la palabra fin para decir se terminaron los estudiantes fin mientras hago eso que lo que voy a hacer bueno pedir un estudiante eso que lo primero que voy a hacer es guardarlo guardar a un archivo entonces ir a punto right y quiero que voy a guardar el estudiante y le voy a agregar además un salto de línea un salto de línea acá entonces escribo el estudiante y coloco el salto de línea y ahora voy a pedir su nota entonces nota del estudiante igual que igual que igual a voy a suponer de que va a ser una nota con decimal entonces va a ser input y después vamos a guardar la nota y después vamos a guardar la nota entonces es decir a punto right la nota el estudiante más backslash backslash n y eso que está aquí y así sucesivamente y ahora lo que vamos a escribir ya grabamos su nota así que ahora vamos a pedir el nombre del estudiante otra vez y así sucesivamente hasta que terminemos entonces nótese pedimos el estudiante si el estudiante es distinto de fin entonces escribimos al estudiante pedimos su nota grabamos su nota en el archivo pedimos el estudiante y volvemos arriba si es de estudiante de fin y aquí seguimos dando vuelta y bueno y que terminamos con un punto close y cerramos el archivo bien ya sé lo que están pensando que el programa tiene un error pero vamos a ejecutar este programa con este error vamos a borrar vamos a cerrar esto y y lo vamos a guardar entonces write 2 le vamos a poner o nombre y número guardar y lo corri asignatura y le voy a colocar programación no te sé que lo estoy guardando en este en esta carpeta entonces tan pronto tan pronto con lo que enter se va a crear el archivo acá ahí está el curso de programación estudiante entonces le voy a colocar juan bien la nota un 3.2 aquí yo aquí yo debería validar esta nota que la nota sea mayor que 1 y menor que 7 mayor o igual que 1 y menor o igual que 7 pero bueno en este caso lo estoy guardando y y no te sé cuando yo ingreso la nota acá lo que me dice es que lo que yo tengo que escribir en el archivo es un string no puedo escribir algo distinto a un string no puedo escribir algo distinto a un string tengo que escribir un string entonces bueno ahora que estoy aquí digo close para que no tenga problema perdón voy a escribir a punto close y voy a modificar mi archivo y lo que tengo que escribir eso es str r de string convertir ese ese número en string y ahí recién ahí recién grabarlo entonces escribe nota pero nota convertida como string o si ustedes quieren colocamos n igual a st string lo convertimos acá y ahí simplemente colocamos como lo habíamos colocado originalmente cualquiera de los dos casos cualquiera de las dos situaciones es válida bien ahora sí run lo guardo y voy a colocar el mismo curso programación así que lo va a escribir encima y voy a colocar en este caso no recuerdo pero era algo así como hubo y le vamos a colocar un 5.2 después le vamos a poner Juan y le vamos a poner un 6.5 Pedro vamos a colocar un 2.7 y bueno ya no me queda más estudiante así que coloco la palabra fin y de esa manera se termina bien veamos como nuestro archivo que está acá ahí está Hugo 5.2 Juan 6.5 Pedro 2.7 entonces de esa manera hemos concluido el programa entonces de nuevo otra vez haciendo un pequeño repaso de esto primero tenemos la ruta el nombre de la asignatura que la ingresamos desde teclado hacemos esta composición de que es el nombre más de la asignatura le agregamos el punto txt y abrimos el archivo open con el nombre del archivo write porque lo vamos a escribir y y después pedimos el nombre del estudiante mientras que el estudiante es distinto define entonces que lo que hago lo escribo en el archivo hago un salto de 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 línea para que quede una línea siguiente o sea escribo el nombre y salto de línea pido la nota la convierto en string la convierto en alfanumérico escribo la nota salto y salto un salto a la línea siguiente pido el estudiante y vuelvo a preguntar y aquí me quedo dando vuelta de esa manera entonces puedo ir grabando un archivo y nunca recuerden lo último que tenemos que hacer es cerrar el archivo no puede quedar abierto de lo contrario no se guardan los datos bien espero que haya sido de utilidad y que tengan un muy buen día